¿Se pueden incubar diferentes especies de aves en la misma incubadora y a la misma vez? En el vídeo de hoy vamos a comprobarlo. Una de las preguntas que me soléis hacer muy repetidamente y aparte vídeos que suelo ver en otras redes sociales es ¿Si se pueden incubar diferentes especies de aves en la misma incubadora y a la misma vez? Para poder responder a estas preguntas deberíamos ver los parámetros que necesitan esos animales a la hora de la incubación. Por regla general las aves que nosotros solemos tener en nuestras explotaciones ganaderas suelen ser gallinas, codornices, patos, ganso, oca, paisanes, perdices... Todo este tipo de aves galliformes suele tener los mismos parámetros. En los primeros días de incubación la temperatura sería 37,7 grados aproximadamente. Una humedad aproximadamente entre el 50 y el 55% y un volteo tres veces diario. También coincidimos en que en la incubación de esta aves los tres últimos días tenemos que dejar de voltear los huevos, bajar la temperatura a un grado y dejarla a 36,7 y subir la humedad aproximadamente entre un 70 y 75%. Hasta aquí todo perfecto, todo parece que la incubación iría bien, pero hay un pequeño detalle que se nos escapa de las manos. Es los diferentes días de incubación. Nos encontramos con las codornizas comunes que incuban en 18 días, las gallinas en 21, las gallinas de Guinea por ejemplo son en 28, los patos dependiendo de la raza 25, 26 días, las hocas son 32. ¿Qué es lo que pasa con la diferencia de días de incubación en las diferentes especies? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que metemos huevos de gallina de Guinea y huevos de codorniz, 28 días, 18 días. Los parámetros son los mismos, por lo cual problema no hay ni en temperatura, ni en humedad, ni en volteo. Pero sí que es verdad que cuando el huevo de codorniz llega al día 15, ya sabemos que tenemos que bajar la temperatura y subir la humedad y dejar el volteo. El volteo no habría problema, porque si nosotros volteamos los huevos de forma manual, pues dejamos de voltear los de codorniz y los de gallina de Guinea los seguiríamos volteando. Pero ¿qué es lo que pasa con la temperatura y la humedad? Que le estamos quitando un grado a los huevos de gallina de Guinea y le estamos aumentando la humedad a esos huevos también. Por lo cual el resto de incubación se nos iría retrasando a la hora de tener los huevos de gallina de Guinea. En este caso ya estamos viendo que meterlos todos el mismo día es un error. Un error que nos podría llevar a un fracaso máximo a la hora de sacar los huevos, por lo menos los de Guinea. También tenemos otra opción, que sería no bajar la temperatura, no subir la humedad, para que los huevos de gallina de Guinea no sufrieran ningún tipo de retraso ni de daño. Pero estaríamos yendo en contra de los huevos de codorniz. Porque ya los parámetros no coincidirían con los tres últimos días de incubación. Ya estamos viendo que meter los huevos de diferentes especies el mismo día es un error. Un error fatídico que nos puede llevar al fracaso absoluto a la hora de la incubación. Por lo cual, para solventar esto yo he creado esta tablita. Esta tablita es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo solamente de huevos de gallina y huevos de codorniz, que son los que yo ahora mismo tengo en mi ganadería. Si nos fijamos, tenemos los 21 días de incubación y tengo de un color los tres primeros días. En esos tres primeros días, ¿qué hago? Meto solamente los huevos de gallina. Voy tachando conforme van pasando los días. Voy tachando y una vez que tacho el día 3, automáticamente meto todos los huevos de codorniz. Porque si os fijáis, coincidirían los días. Por lo cual, cuando llegue el día 18, dejo de voltear los huevos de gallina, dejo de voltear los huevos de codorniz y al bajar la temperatura y subir la humedad, me coinciden con los tres últimos días de las dos diferentes especies. Es la mejor forma que nosotros tenemos para sacar pollitos de diferentes especies en la misma incubadora, ¿vale? Que coincidan los días. Si vosotros tenéis otras especies diferentes que ya tengan más días o menos días, lo único que tenéis que hacer es crear una tablita vosotros calculando los días y que os coincidan siempre los tres últimos días. Por ejemplo, si son de hoja, que son 32 días y son de codorniz de 18 días, vosotros hacéis la tablita y cuando llegue el día de meter los huevos de codorniz, los metéis para que los tres últimos días os coincidan. Muchos me vais a decir, muchos me vais a comentar, me vais a escribir diciéndome, oye, yo los meto todos el mismo día y que salgan cuando tengan que salir. Y sí, obviamente, le estamos generando calor, le estamos generando humedad a los pollitos, por lo cual posiblemente salgan. Pero sí que es verdad que si no movemos los parámetros, habrá huevos que se retrasen, otros que se adelanten y otros que al tener más temperatura y menos humedad les cueste trabajo salir del cascarón. Salir, repito, pueden salir, pero es más fiable hacerlo de la forma en la que yo estoy diciendo. Igualmente, vamos a hacer una comprobación. Tengo preparado huevos de gallina, tengo preparado huevos de codorniz y vamos a hacer la comprobación en una incubadora, ¿vale? Por lo cual, chicos, empieza hoy mismo el día de incubación, empiezo con los huevos de gallina y a los tres días voy a meter los de codorniz. Os voy a ir mostrando todo el proceso y nos vemos en 21 días para ver cuáles han sido los resultados, ¿vale chicos? Espero tener suerte. Bueno chicos, aquí os muestro los huevos. Estamos viendo que aquí tengo preparados los huevos de codorniz y aquí los de gallina. En este caso vamos a trabajar con 26 huevos de codorniz y 4 de gallina. Vuestra pregunta va a ser, ¿por qué incubo más huevos de codorniz que de gallina? Muy sencillo, necesito renovar la sangre de las codornices y necesito tener un poquito más de cantidad de codornices. Por eso voy a probar a meter más huevos de codorniz que de gallina. Como ya he explicado con anterioridad, yo he creado una tabla para no perderme con los días de la incubación y cuándo tengo que meter los huevos de codorniz y cuándo no. Aquí tenemos la tablita, chicos, y lo que voy a hacer va a ser pegarla aquí, en esta parte de aquí, de la incubadora. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya pasando los días, voy tachando dichos días y en el momento que yo tache el día 3, empiezo a meter los huevos de codorniz. Ya, lo siguiente que nos queda, chicos, es coger nuestros huevos de gallina y marcarlos para hacer un volteo correcto. Sabemos, como siempre, una X por un lado y un círculo por otro. Y los colocamos en nuestra incubadora. Rellenamos nuestra incubadora con agua. Y lo único que nos queda es enchufarla. Pues, chicos, ya lo único que nos queda es esperar los tres primeros días. Nos vemos en tres días para ver cómo se introducen los huevos de codorniz. Hola, chicos, pues aquí seguimos con nuestra incubación de diferentes especies en la misma incubadora. ¿Cómo quedamos? A partir del día 3, una vez que yo lo tachara, metería los huevos de codorniz. Y bueno, ha llegado el momento. Vamos a meter todos los huevos de codorniz. Bueno, chicos, ya tenemos todos los huevos metidos en nuestra incubadora. Volvemos a taparla. No le añado agua porque le añadí esta mañana, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es esperar al día 7, que cuando ya marque este día 7, será la primera ovoscopia. Veremos a ver los huevos de gallinas que vienen con vida y también veremos los de codorniz. Chicos, día 7 de la incubación de diferentes especies en la misma incubadora. Y ya sabéis que en J&J Farmer lo que pasa en el día 7, que toca ovoscopia. Vamos a ver qué huevos vienen con vida y los huevos que no vienen con vida. Mirad, chicos, como en este huevo de codorniz se ven las pequeñas venillas. Ahí está. Mirad, chicos, el huevo de codorniz, como se le ven las venitas. Incubación de huevos de diferentes especies en la misma incubadora acabada. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Ven los resultados? Vamos a empezar hablando de los huevos de gallina. Si os acordáis, metimos 4 huevos. 4 huevos de los cuales los 4 venían fecundados. ¿Cuántos me han nacido? 3 pollitos. ¿Qué es lo que significa? Un tanto por ciento de éxito muy elevado. Ahora nos toca hablar de los huevos de codorniz. Y aquí es donde mi cara cambia, ¿vale? Y os voy a explicar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Porque la cosa no está yendo bien, ¿vale? De todos los huevos de codorniz que yo meto, en la última dos copias descarto 6 huevos de codorniz. 6 huevos que venían sin fecundar, ¿vale? Por lo cual, no hay problema, vienen sin fecundar. Eso no entra dentro del tanto por ciento de éxito. De los que me quedo, me nacen 10 pollitos. Uno puede pensar que el éxito es más o menos elevado, pero el problema viene después de que nazcan esos pollitos. Una de las aclaraciones que yo tengo que hacer es que me han gustado los cálculos de días que he hecho, porque todos los pollitos me han nacido a la vez. Los pollitos de gallina que tienen que nacer en el día 21 me han nacido en el día 21. Y los pollitos de codorniz que tienen que nacer en el día 18 me han nacido en el día 18. Es decir, puntuales. Como es lógico, me han nacido todos a la vez porque yo, como ya hemos visto al principio del vídeo, cálculo en los días exactos para que nacieran a la misma vez. ¿Qué es lo que pasa? Llega la noche, hablando de huevos de gallina, del 20 al 21. Yo me voy a la cama, me asumo a la incubadora y veo que hay diferentes huevos de codorniz picados y un huevo de gallina también picado. Y digo, bueno, pues mañana tendré novedades. Cuando me levanto por la mañana veo que ya hay un pollito de gallina nacido y no sé, creo que fueron seis pollitos de codorniz también. Cuando abro la incubadora para sacarlo y meterlo en la criadora me encuentro la primera sorpresa. Primer pollito de codorniz que no ha salido adelante, ¿vale? Me encuentro ya un pollito que estaba muerto. Digo, bueno, gajes del oficio, estas cosas pasan. Ya sabemos que los pollitos de codorniz son súper delicadísimos. Por lo cual digo, bueno, ya está, no pasa nada. Van a nacer más y nada, no me quería rayar por ese tema. Entonces yo cojo y para poder seguir con este experimento, lo quise llevar un poco más allá. Digo, voy a meter todos los pollitos, ya sean los de codorniz con los de gallina, los voy a meter en la misma criadora. Quiero ver cómo se comportan. Siguen naciendo pollitos de gallina, hasta que nacen los tres pollitos, y me nacen hasta diez pollitos, es decir, nueve, porque uno ya se murió, de codorniz. Primer día bien, segundo día bien, todos están conviviendo muy bien, pero los pollitos de gallina empiezan a espabilarse, como es lógico, más que los de codorniz. Y no en sí espabilarse, sino que al ser más grande, porque ellos le quintiplican el tamaño a un huevo, a un pollito de codorniz, cuando van a beber agua, cuando van a comer, se ve perfectamente cómo los pisotean, cómo los arrollan, no miran, no miran. Ellos van y entre ellos no se hacen daño, porque son pollitos del mismo tamaño, pero los pollitos de codorniz es que llegan a ver cómo les pisaban la cabeza, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al tercer día empiezo a ver cómo los pollitos de codorniz empiezan a ponerse tristones, a apagarse, y empiezo a mosquearme. Empiezo a mosquearme porque empiezan a morirse algunos pollitos. Ahí es cuando yo ya coloco el experimento, separo los pollitos, los de gallina por un lado, los de codorniz por otro, ¿vale? Entonces, bueno, los de gallina están muy bien, pero sigo viendo cómo los de codorniz ya no se recuperan, ya empiezan a caer uno detrás de otro, ¿vale? Por lo cual, mi primera conclusión es que cuando nacen los pollitos, hay que separarlos, no pueden estar juntos. Y mi mayor observación, y una de mis grandes alegrías en este experimento, ha sido ver que el pollito de gallina, al nacer con el pollito de codorniz, lo toma como si fueran hermanos. Por lo cual, no les pican, o sea, no van a hacerle daño. Pero, al ser tan brutos, igual que dos pollitos de codorniz, se empujan para ir a comer, empujan al de codorniz, pero al ser cinco veces más pequeños, le hacen daño, ¿vale? Por lo cual, ahí el primer fallo. Y el último, y creo que más grave, desde mi punto de vista lo digo, es la hora del nacimiento. Es que no es lo mismo cuando nace un pollito que es así, a cuando nace un pollito que es así. No es lo mismo un huevo así de pequeño que un huevo así de grande. ¿Qué es lo que pasa? Cuando me nace el pollito, un pollito de gallina, el pollito va corriendo hacia la calor, corriendo de tal forma que arrasa con todo lo que pilla. No es lo mismo la cáscara de un huevo de gallina, que es más dura, a la de un huevo de codorniz, que es más frágil. No es lo mismo un pollito intentando saltar un huevo de gallina, que es más grande, por lo cual no lo va a saltar, a los huevos de codorniz, que cuando va andando dentro de la incubadora los va pisando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo he ido a descartar todos los huevos, ya después de pasar a la incubación, que yo sabía que ya no había nada dentro, no estaban vivos los pollitos dentro, llego a notar que hay muchos huevos que están reventados, que están esportillados. Y no fue fallo de yo meterlos esportillados, se nota perfectamente que ha sido ya con el pollito totalmente formado, pero cuando nació el primer pollito de gallina, me puso todos los huevos, me los movió de sitio, los huevos chocarían entre ellos, el pollito pisaría huevos, y me reventó los huevos de codorniz. Y no estoy hablando de uno, estoy hablando de varios. Varios en los que, bueno, como yo los huevos intento no tocarlos, cuando saco los pollitos no los toco, para que no se muevan y el pollito nazca bien, no los toqué y cuando fui a quitarlos, más de uno tenía sangre el huevo de haberse reventado el cascarón, ¿vale? Por lo cual, no veo yo factible el tema de incubar huevos de diferentes especies en la misma incubadora, ¿vale? Conclusión final, y hablo siempre desde mi punto de vista, hablo desde mi experiencia y desde el trabajo que yo realizo con las incubaciones. Si tenéis posibilidades y queréis incubar a la misma vez en diferentes incubadoras, ¿vale? Y cuando las caen los pollitos, en criadoras diferentes. No mezcléis las especies mínimas hasta que no sean adultas, ¿vale? Y digo todo esto muy fácil, porque yo llevo muchos años incubando, ¿vale? Lo de gallina ha ido bien, pero es que con la codornil me ha ido muy mal. Nunca he tenido un índice tan bajo de nacimiento, bajo huevos fecundados, pero es que nunca he tenido un índice tan alto de muerte después de nacer los pollitos de codornil. Todos sabemos que los pollitos de codornil son súper delicados, súper problemáticos a la hora de criarlos, pero si yo ya he hecho un montón de incubaciones y nunca he tenido problemas, no entiendo ahora por qué estoy teniendo problemas. Por lo cual lo ataco todo a este experimento que yo he hecho de incubar las diferentes especies en la misma incubadora. Así que nada, chicos, lo dicho, que si tenéis posibilidades que incubéis en diferentes incubadoras. Y si lo tenéis que hacer juntos, estar muy pendientes, muy pendientes, sobre todo a la hora de los nacimientos. Pollito que nazca, pollito debajo de una bombilla. No dejéis que se queden dentro de la incubadora porque es que os puede pasar lo que a mí. Y lo he dicho, criadoras diferentes para que no se mezclen las especies. ¿Vale? Chicos, y ya lo único que me queda es daros las gracias por todo vuestro apoyo. Todo el apoyo que recibo cuando estáis viendo mis vídeos, todos vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros me gustas, ya sea aquí, en mi canal de YouTube o en todas mis redes sociales. Deciros que si no queréis perderos ningún vídeo más de JJFarmer, tenéis que suscribiros a mi canal y activar la campanita para cuando subas vídeos nuevos os llegue una notificación. Y para yo saber que los vídeos os están gustando, regalarme un like. ¿Qué os parecen un poco los vídeos que yo subo a YouTube? ¿Queréis conocer más a mis animales? ¿Ven más consejitos a diario? Mis redes sociales os dejo el enlace en el cajón de descripción, donde subo contenido actualizado y todos los días. También os voy a dejar en el cajón de descripción el enlace directo al grupo de Telegram. Grupo de Telegram que está compuesto por personas amantes del mundo avícola y en el que todos nos ayudamos los unos a los otros. Nada más, lo dicho chicos, que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Un besito. Un besito.